Vale, 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 estamos aquí otra vez, vamos a investigar esto porque seguro que nos quedan cositas como esto, por aquí perdidas, una monedita, puedes fabricar, ¿hay otra más? No, ¿verdad? Otra monedita más por aquí, ok, no, vale, estos, ¿y qué pasa ahora? Estaría bien que te pudieses colar o algo así, bueno, no se puede hablar con ellos, No veo ninguna tal, vale, vamos aquí, que decían que aquí nos recuperábamos, ahora no puedes usar, joder vaya fucking shit, Entonces Esa es otra salida Vale, no veo más objetos, tío, por ahora A ver, no, ahora ¿Puedo subir por aquí? No A ver, voy a ir por aquí abajo y después subo esa cuesta de ahí No hay ningún objeto, qué raro, tío, qué vacío de objetos Mira, por hablar, aquí hay uno, pero ahora sí, uh, teralito siniestro Ojito, eh Ojito, eh ¿Aquí abajo hay monedita? No, impresiones mías Grimigol, un grimigol, decía yo Es por esta por la que entré, ¿no? No, no llego Vamos a subir por ahí Es una pena también que no me salga un Pokémon Aquí que sale alguno, no sale ningún objeto Vamos por aquí, a ver qué nos depara esto, eh Una DT Otra vez El fin del Team Star, pues sí Vamos a provocar el fin Vale, pues nosotros vamos a saltar Vamos a salir por la otra puerta, eh Nosotros entramos por aquí a la izquierda Vamos a ir por aquí a la derecha Estaban en el suelo sentados De repente se suben Mira, hay un entrenador aquí Pues vamos a A darle cañita Vamos a enfrentarnos aquí A Pokémon Pluma Bella Ah, pero a este ya Ya me enfrenté, ¿no? ¿No? Pues no, no me enfrenté Lucha mejor contra mí Vale Oliver Esta es un poco viejete, eh Buah, yo encima me sacas un Málaga A ver qué nivel Tendrás por la caja ya Nivel 15 16 Vale Pues vamos a hacerle una Chispita Vale, perfecto Debilitado Arrokuda Arrokuda Vamos a darle otra vez Vale Esta ciudad No estuve en ella, ¿no? Vale Vamos a ir Subimos de nivel Estamos en nivel 25 Con Paumo No te has dejado en Baucar Vale 900 Y pico Un Gasly Y ahí abajo Hay Hay otro, ¿eh? ¿Qué es eso de ahí abajo? Mira El Pokémon que nos salió Ginasio de Agua Ciudad Cantar Pues vamos a Ciudad Cantar, tío No te has dejado A ver Vamos a ver Vamos a ver Si me sale El Pajarraco Ese Hay Monkeys aquí Se supone Que por aquí Tiene que haber Sandacondas Y Y Y Y el Pajarraco ¿No? Buah Que pesado Vale Te voy a dar Va Pues chispa Y Y Y vale a este vamos a hacerle chispa otra vez vale voy a ir directamente tengo marcado ya yo creo que ya puedo volar a este ¿no? a este centro Pokémon ya puedo volar así que perfecto me dejo de leches vale voy a la otra base del Team Star que es esta a ver quiero venga voy a esta marcar como destino vuelo ahí vale vuelo aquí y voy a por ese Team Star lo hago y creo que voy con puedo ir a la par con mis colegas aunque sí que es cierto que uno de ellos va muy por encima porque ha estado capturando y todo eso entonces yo creo que ahí va a ir superior a nosotros vale 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 hostia no llego vale me voy a dar prisa porque así voy con estos quería te tengo Swampet yo creo que sí que te tengo ¿no? sí te tengo oye chaval lo que he tardado en en irse vamos a por Oricorio Oricorio que se me escapó en su momento te voy a dar un arañazo espero no matarte vale otro arañazo Oricorio Oricorio oe Oricorio picotazo criticazo que te crió vale gruñido hazme todos los gruñidos que quieras oye Paumo ya no tiene electricidad estática ¿o qué pasa? Pokeball adelante 1 2 3 vale el otro día me tocó gastar unos cuantos para Oricorio me tocó gastar unos cuantos vale y tendremos que capturar un Oricorio de cada tipo venga ¿cómo no era este? este ya lo tengo ¿verdad? este también bueno 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 probando probando ¿se me oye? me ha liado he entrado eh ¿tú qué no eres? vamos a dejar entrar así como así toca toca el timbre de la entrada y asalta la base como gente civilizada no me lo puedo creer dime que me echáis pero por la puerta bueno 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 qué grande qué grande lo que me acaba de pasar vale esos ya los tengo yo creo que el Spwing también lo tengo vamos a enfrentarnos a este qué grande chaval vamos a tratar de matarlo rápido venga estudiante eres muy bajita tú no llegas ni a ni a nada vale Japini es normal ¿no? lucha empujón súper eficaz nivel 13 venga además lo saco ¿sabes? de locos de locatis si están estos a nivel 13 me río yo un golpe venga rapidez Japini se ha debilitado la estudiante perdido Sandrita para tu casa vale oído de Pokémon SS ah será el Glanf este pero ya te tengo así que paso vale tengo que ir pero no sé por dónde mierda subimos no tío déjame tranquilo esquido ya te tengo Rocky D lo tengo vamos a ver si Rocky D Rocky D lo tengo vale pura total vamos a saltar por aquí pero es que aquí vuelvo vuelvo a entrar me toca rodear mucho pura total Rocky D esquido yungos ya os tengo hueso raro clamp un synx yo creo que te capture ah bueno mar tío esquido déjame tranquilo por ahí no me pierdo nada aquí esto tío no quiero tiro líos aquí nada vamos a subir por aquí no llego ahí no pesado no no llegamos nos caemos pulcro no te tengo no tío quiero al otro no a ti vale pesado venga por pesado te lo llevas venga mira murkrow arañazo golpe crítico si no fuese crítico mejor pero bueno vamos a lanzarle una pokeball guay guay se sale niebla super gol a ver si se mueve o que capturado a ver la cuestión ay 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 la madre que me parió que que le he dado a la B y no ha aprendido nitrocarga no se quien tío joder joe macho pues seguro que era este no esto no no me ataques tú que ya te tengo a ver esto eh datos se puede ver lo de gestionar movimientos recordar nitrocarga 50 de potencia y físico fuego fatuo fuego fatuo me interesa por rascuas y este también por girofuego el nitrocarga esto mola que queréis que os diga pero esto mola nitrocarga girofuego fuera vamos mira aquí hay un pajarraco ah vale es la evolución de rookie y está el tentacle vale creo que voy a salir de aquí y voy a volar tío a ver por donde llego mejor porque me estoy desviando mira un parguela que ya me enfrenté a él va vamos a volar vale voy a volar aquí y se ve que lo hice mal el caminito porque es que me cago en la mar a ver vamos a ir por aquí y habrá otra salida por aquí de este pueblo este pueblo que no le investigué nada lanzamiento meter este ya lo tengo vamos a matarlo mira aquí pues me voy a tirar a lo loco porque esa es la entrada un skiplum podía coger pero voy a pasar de coger a skiplum ahora mismo así que me voy a enfrentar a este rapidito un cocinero slowpoke nivel 17 me lo quito quiero hacer rápido a ver yo creo que podré quitármelo en 10 minutitos lo del team star este vamos bastante chetos estaba dando un bocadillo voy a curar aquí un litleo vale vamos a capturar a uno vamos a capturar a este que tengo la forma primavera y esta creo que es la de verano arallazo cuando le quite me voy a arrepentir mogollón cuando le quite arañazo me voy a arrepentir una barbaridad arañazo vale de arriba que perro tío me lo debilitas así no cojo experiencia a ver también se ha hecho daño vamos a poner a a este mismo le voy a empezar a lanzar ya pokeballs está la evolución del lechón que nunca me acuerdo como se llama y vamos a lanzar una super bola va como lento tío el juego vale capturado no gira tres veces derling capturado tenemos otra otra versión de él un taurus pues vamos a capturar a taurus tío taurus vente para acá intimidación te voy a lanzar super bola de primeras tío porque quiero hacerlo de esto para ir con carlinhos uff y la evolución de petilin taurus atrapado taurus tipo lucha toro bravo el negro no sé creo que hay otro nuevo además eh te estaba viendo por aquí amiga no me acuerdo como se llama la flor andante esta joder un venonat que no tengo vale quería el otro y el taurus porque el taurus este es nuevo el comara no sé si llegué a capturarlo yo creo que sí que me costó pero al final lo capturé vamos a darle a curar y vamos a eso y ya tendré momento de captura tío hay otra más ahí atrás la estoy viendo a ver esta otra monedita y vamos a esta esta es la que decía yo que no sé como se llama stiny pues stiny te vamos a hacer un arañazo dulce aroma no tengo la pre de esta creo que no tengo la pre de esta así que camadería que ha hecho que me baje el ataque hombre pues mal no me viene que me bajes el ataque si me lo bajas otra vez te si no te capturas igual te doy un arañazo más uff va a costar eh giro rápido no mola se sube el ataque eh la velocidad perdón vamos a darle super bola vale ha como dudado el juego se ha ralentizado un momento stiny atrapado vale perfecto no quiero para casa vale Tauros es nuevo pero es tipo lucha ya tengo el pájaro que es también tipo lucha tengo muchos con ataques tipo lucha y Tauros realmente es nuevo su tipo pero no es nuevo él venga voy a eh un ciclar este lo quiero eh este lo quiero lo siento iba a ir directo pero cyclar que quiero tengo mi equipo vasto impacto ojito que tiene vasto impacto eh y clickizar perdón eh uff es que lo quiero tío voy a aunque me mofa arañazo vamos a darle arañazos un par de ellos más ciclizar chaval pero ha fallado uno más mínimo y yo creo que otro más vasto impacto si no me mata es que es lo bueno que tiene en paumo que tiene arañazo y wow me cunde voy a lanzar una super ball y si eso vamos super ball dos tres ciclizar nuestro vale llevamos media horita ya yo creo que voy a cortar por aquí el capitulito lo redondeamos con ciclizar vamos a asemilladora 25 pero puede de 2 50 puede ser mejor que no pues creo que 50 pues por follaje venga venga por follaje fuera voy a utilizar dragón normal vale me cundí a meterlo la verdad pero ya me lo pensaré ya me lo pensaré porque vale voy a dejarlo por aquí y en el siguiente ya empiezo directamente en en la base del team star creo yo que va a ser lo mejor por cierto ya tenemos surf podríamos ir por aquí el ciclizar por la cara eh chicos ciclizar por la cara nos ha salido mira todos estos derling y que es eso del árbol vamos con este pero vamos no lo llega a capturar creo yo no drippy no lo llega a capturar vamos a hacerle chispa perfecto no es muy eficaz otro ciclizar y paralizado se tiene que capturar de una paumo está bastante tocado super ball aunque si viene otra vez el director y nos curamos con él nos volvemos locos capturando tío es que un drippy nos viene bien sé que ya es el momento que estoy empezando a dejar muchos pokémon pero oye algunos hay que cogerlos sí o sí vale quiero hacer la pokédex al máximo posible que de que dependa de mí vale está ahí pues lo dejo